Un coche de carreras corre en un circuito de 6,12 kilómetros dando un total de 53 vueltas O sea que el circuito entero son 6,2 kilómetros y da 53 vueltas Calcula el desplazamiento realizado por el coche en esa carrera 6,2 kilómetros no es radio Que no es el radio, que es el recorrido entero El recorrido, y se calcula el desplazamiento realizado por el coche en esa carrera 0, el desplazamiento es 0 Porque llega al mismo sitio donde está, no se mueve Ahora, el espacio recorrido ya es otra cosa El espacio recorrido, si es, 53 vueltas por 6,2 kilómetros 328,6 kilómetros ¿Qué dirección tiene la aceleración del coche cuando toma una curva a velocidad constante? Vamos a ver, cuando un coche o un cuerpo está dando una curva Vamos a suponer que lleva velocidad constante ¿Vale? La aceleración es una aceleración que se llama aceleración normal que va hacia el centro de la curva Entonces, la velocidad no cambia en módulo Las flechas se quedan siendo igual de larga Lo que cambia es la dirección Esto la tira para acá, y entonces aquí va para acá Como la aceleración va para acá, aquí va para acá Como la aceleración va para acá, aquí va para acá La aceleración normal se impedirá va al centro Lo que cambia es la dirección de la velocidad Voy a agarrar el coche y va haciendo una curva ¿Qué dirección tiene la aceleración del coche? Hacia el centro de la curva Ahora le dice Determina el tiempo que tarda en llegar a la primera curva Que está a 350 metros de la salida Se acelera a 7 metros partido de segundo al cuadrado Partiendo del reposo Hay la velocidad con la que llega a esa primera curva Esto es un movimiento rectilíneo y un formento acelerado Aquí tiene el espacio inicial que es 0 metros El espacio final, que te lo dicen Que la curva está a 350 metros Y te da la aceleración La velocidad inicial es reposo 0 metros por segundo Te da la aceleración que es 7 metros partido de segundo al cuadrado Entonces tú planteas las ecuaciones Velocidad final igual a velocidad inicial Más aceleración por tiempo El tiempo no lo sabe Pero como sabe el espacio final Que es el espacio inicial Más la velocidad inicial Que es 0 Por el tiempo que no lo sabe Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado De aquí puede sacar tiempo Que es 10 segundos por cierto Sería Y la velocidad con la que llega sería 70 metros por segundo Hasta la 11 Digo ¡Oh! ¡Qué guapo viene hoy! No, eso lo dice mi madre Yo digo cuando paga nada más Y ahora calcula la aceleración centrípeta Muy bien Que no sean falsas La aceleración centrípeta se la ha calculado, ¿no? Sí ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video